y qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo pero qué rica bienvenidos a un nuevo vídeo con el profe manrique julián bueno chicos como pueden observar vamos a hacer una rica y deliciosa malte o un smoothie de chocolate con banano el secreto que el secreto del día de hoy vamos a agregar unos tanticos cuadritos de banano que eso le va a dar un sabor muy muy interesante bueno chicos sin más preámbulos vamos a revisar cuáles son nuestros ingredientes bueno nuestro primer ingrediente que tenemos es el hielo entonces para que quede bien frío sólo si quieres hacerlo frappe pues tenemos unos buenos cubitos de hielo siguiente ingrediente por supuesto tenemos la cocoa es el sabor de chocolate que le vamos a agregar a nuestro smoothie cocoa pulverizada listo chicos a continuación el siguiente ingrediente va a ser la leche después de utilizar cualquier leche de tu preferencia o la leche que puedas consumir vale también vamos a agregarle tantica esencia de vainilla para darle ese toque dulzón ese toquecito de vainilla bien bien chévere vale el otro ingrediente es leche condensada para darle un toquecito sin embargo vamos a agregarle poco porque ya la cocoa nos da un buen sabor vale chicos listo como vamos a comenzar entonces vamos a agarrar una tacita vamos a medirla esto es una porción para una o dos personas vamos a agregar entonces una tacita de leche vale eso se lo vamos a agregar en la licuadora entonces recuerden que por una tacita puede salir para una o para dos personas agregamos la lechecita y a continuación vamos a agregarle una copia de chicos entonces pendientes una sola copia de esencia de vainilla porque a veces si le agregamos demasiado ya el sabor puede cambiar y el sabor no puede ser tan tan rico vale listo ya le agregamos la esencia de de vainilla ahora vamos a colocarle chicos nuestra rica deliciosa leche condensada listos esa leche condensada vamos a agregarle aproximadamente de dos a tres cucharadas ya dependiendo el dulzor que tú quieras vale yo le agregué más o menos 23 cucharaditas para que le dé un saborcito bien rico recuerden que en todas las malteadas cuando tú le agregas la leche condensada le da un sabor muy 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 rico listo ahora que vamos a hacer vamos a agregarle una buena cucharada de cocoa listo entonces fíjate ahí una buena cuchara de coco solamente una porque si no nos va a saber muchísimo muchísimo chocolate y pues digamos que esa no es la idea entonces que sepa chocolate pero que tampoco sea molesto listos bueno ahora vamos a agregarle unos cubitos de hielo recuerda que entre más frío o si lo quieres hacer frappe le coloca por menos unos 8 cubitos de hielo aquí le agregué más o menos 6 vale a continuación vamos a licuar lo bueno chicos mientras tanto le recuerdo que pueden visitar mi página web www.profemanriquejulian.com si quieres tener clase conmigo ahí está toda la información clases para empresas para niños para jóvenes adultos y vamos a cocinar juntos y también me puedes seguir en mis redes sociales facebook instagram y youtube como arroba profe manrique julián o cocinando con el profe que es la cuenta personal listo chicos entonces por allá los espero para cocinar juntos bueno mira cómo me quedó esta rica y deliciosa smoothie o malteada qué delicia bueno recuerden que el secreto es que le vamos a agregar un bananito entonces lo cortamos en cuadros en cubitos y mira vamos a agregarse lo de una vez listos lo cortamos se lo agregamos y vamos a darle un segundo licuado para que para que agarre muy bien todos todos los ingredientes listos tanto el hielo como el bananito listo mis chicos esta fue la receta del día de hoy espero que les haya gustado recuerda seguirme en todas mis redes sociales y espero que la disfruten con sus familias o con sus hijos recuerda siempre siempre cocinando con amor fuerte abrazo chicos cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye